¡Suscríbete al canal! Perdona que no le traje una estrofa de alta toma, pero mi voz se engalana, pero mi voz se engalana al hablar de este señor, porque ha tenido el valor de seguir hacia adelante. Y les dicen en este instante, aléjate del licor. Y les dicen en este instante, aléjate del licor. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no bajamos a .05, a .04, a cero? ¿Por qué hay necesidad de estar consumiendo alcohol cuando uno está fuera de la casa, en las calles, haciendo actividades? ¿Por qué no nos asiste bajando ese porcentaje de alcohol? ¿Por qué no nos asiste subiendo la edad mínima para beber de 18 a 21 años? Estamos perdiendo fondos federales por hacer algo tan sencillo. Ellos anteponen sus intereses personales, porque yo quiero ser leidado por cuatro años, al beneficio del pueblo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esto? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer la diferencia? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esto? 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 y le dieron 12 días de supuestamente preso. Esa era la ley que había en ese momento. ¿Y cuánto era el porciento de alcohol de él? .18. Y estaba en .08, se supone que fuera .08 que había bajado el porciento de alcohol. Solamente a él le dieron 12 días de cárcel. . ¿Usted ha tenido que ir a tratamiento, mis tannillos? . . . Me quedo paralítico la pierna. El chungo fue en las piernas, en ambas rodillas, perdón, en los tobillos. Tengo un vestuario oficial, 23.000 reflags. Tengo la cadera... Tenía, porque no sé si ahora la tengo, actualmente, por el tiempo. La cadera fracturada y la espalda. La cadera fracturada y la espalda. La cadera fracturada y la espalda. Los rosarios, cuando ella fue a hacer rosarios con mi hija, fue que me enteré que la muchacha le había chocado, en las más circunstancias contra el tránsito, borrachas de las rodadas. No se sabe porque cuando se le hace prueba de... Y tuvieron casa en corte y le destrozó la voz y gracias a Dios salió con vida. Pero en el mismo sitio, ahí mismo, en el febrero de 2005, había chocado la ciudad de San Juan. Y en el mismo sitio que chocó a mi hija. Pero en el caso de su hija... Ella murió. Pero iba de camino a su trabajo... A su trabajo. Y este mismo hecho también iba de camino a su trabajo, porque él es Antonio Castillo, que trabaja de camarógrafo en el Canal 8. Ok. Y entonces, ¿cómo fue el accidente...? El de mi hija. Este... Mi hija iba a su trabajo, normalmente. ¿Iba de... de Carolina de San Juan? Exacto. Ya salió de Carolina a San Juan. O sea, ya salió de Trujillo Alto. Donde encontró el accidente. Y, pues, no. Ya iba llegando a su trabajo. Tenía que estar temprano. Y, pues, no llegó. Se encontró con... Y murieron las tres. ¿Qué le ayuda a echar para adelante y haberse unido a la Fundación Soñerín y tratar de llevar ese mensaje? Porque de otra manera no lo puede superar. O sea, yo... Y en eso yo quiero exhortar a todas las personas que pasan por lo mismo. Que eso que dijo el doctor Pablo Rodríguez, es cierto. Nosotros nos levantamos por medio de eso, porque en ayudar a otros a que no pase lo mismo que tú pasaste, es que está... Es el... Donde tú te contestas, en lugar de un porqué, un paraqué. A ver, eso. De que eso... Y también, pues, me asusta. Yo tengo un nieto, pues, que voy criando. Y lo que él espera vivir a él. O sea, yo tengo que trabajar para... Para lograr un mundo mejor para él. Claro. Y la manera de yo hacerlo es esto. Porque, pues, yo no quiero ni que él sea de una parte ni de la otra. A ver, yo quiero que él sea protegido. Tanto de que él no sea el que cause, ni que tampoco le causen a él. Claro. Si me quedo de brazos cruzados, yo no estoy haciendo nada. Ajá. Y entonces, pues, también el escrito que mi hija dejó, este escrito, que yo lo tengo escrito de puño y letra de ella en su libreta, cuando hizo esto ayer, en 2001, de motivación y liderazgo. Ella te está hablando de tráfico. Es como si... Como si ella tuviera, este... Otra munición. Exacto. Un mundo libre de tráfico, droga en alta, donde los niños pueden jugar sin que nada les pueda afectar. Estoy trabajando por su legado. Erenant. En slowedando. Erenant. Un mundo libre de tráfico para la masterededra con cercanos. Estou un futuro libre de tráfico. Quizás por ejemplo es necesita, Y se Supporta y el долito. Tú hasta.